Saludos a mi hermano de Eduardo Luis que está por ahí Un aplauso a mi señor esposa de Anel que está por ahí también Que son 21 años casados Y este caballero que está aquí conmigo Michael que es de Puerto Rico un aplauso para él también A los muchachos de acá A Carlito, a Ángel, a la hermana Ángel A los que atan con Steven Sí, a los tres, a los tres, a los dos, a los dos Así es, a la hermana Mosa También a los Luna A Ricardo Gabriel de Oscar Luna Que está por ahí que son los representantes Así que, díselo Steven Ok, bueno este tema lo estaban pidiendo para Leticia con mucho cariño Para ella, para ti Leticia Y de parte del señor Nuelo Ruiz con mucho cariño Y creo que también del timbalero Ok, bueno para ti, con mucho cariño Dice así ¡Gracias! 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 No pensé que tú me fueras a partir del corazón No he amado, no lo pienso, pero contigo estés tiempo Cada vez que tú me fueras a partir del corazón Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú me has estado perfecto y no te dejaron ver Quisiera recortar el tiempo y a mí me había otra vez Y no me digas que me traje porque sin miedo me Quisiera recortar el tiempo y a mí me preguntarán No me digas que me traje porque sin miedo me Quisiera recortar el tiempo y a mí me Quisiera recortar el tiempo y a mí me Quisiera recortar el tiempo y a mí para ti estas noches son mentiras y mi cante más con nieve que toque a mi tristeza vivo la tristeza me arrepiento de fallarme y la vento al llorar yo también lo agradezco a veces me arrepiento de la versión si no me leas a mi me tiran con mi mamita del amor si tu me ves a mi tu me parejo que quiero si no me leas si no me leas a mi si tu me ves a mi si no me leas 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 a mi Música 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 Música